Hay lugares en el mundo y donde vivo es el mejor Y a Lopita que me escucha le dedico esta canción Los que enciertos me van o nos rodean por aquí Gente cordial y bonita que aquí vive muy feliz Te vas a enterar, te voy a contar Lo lindo que es mi pueblito y venir de allá Te vas a enterar, te voy a contar Lo lindo que es mi pueblito y venir de allá Con su gente sincera Hay pueblo que encanta, el que viene y se amaña y se queda Hay pueblo que encanta, el que toma guardia y tiene y cela Hay pueblo que encanta, una mano arriba y que ama el güilo Y siempre ves el asado y un doble anís con tamal Y si quiere algo de dulce y un alfando que no está mal No importa de donde vengas, un bambuco escucharás Corra, huega y sombrero, san juanero bailarás Te vas a enterar, te voy a contar Lo lindo que es mi pueblito y venir de allá Te vas a enterar, te voy a contar Lo lindo que es mi pueblito y venir de allá Con su gente sincera Hay pueblo que encanta, el que viene y se amaña y se queda Hay pueblo que encanta, el que toma guardia y tiene y cela Hay pueblo que encanta Una mano arriba, una mano arriba y que viene y cela Pueblo que encanta, pueblo que encanta Hay pueblo que encanta Una mano arriba, una mano arriba y que viene y cela Pueblo que encanta, pueblo que encanta Nos instinto a que conozcan la tierra más generosa Oh pita grande nací, oh pita me moriré Me corre sangre orgullosa, como el magdalena soy Bravo como la gaitana, con nobleza y corazón Ay, ole, 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 como mi huila no hay Empezaremos amigos, a gozar el paraíso San Agustín del Ancestro, vida y luz son tus caminos En la chiva vitalito La boya no es mi cantara Salado blanco es cariño, con aroma en capital Como un regalo del cielo Palestina una oración Como te quiero a cebedo, me robas el corazón Ay, ole, 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 como mi huila no hay Pesebrito de mi tierra, oh porapa dulce miel Melao, rico, melao, isnos es el mismo edén Raza brava estímana, gran villa de la gaitana Su asa orquidia preciosa, macramé palma de iraca Elías hospitalaria, todo un remanso de paz La Argentina y sus tres cerros, uno así de hermandad Manavíales, Guadalupe, altar de Santa Lucía Altamireño es sabor, como bizcocho de achira Se sienten venideros, con su calor muy sabroso Vita yo el fuerza de un pueblo, vital el más amoroso Personas tierras de Dios, repleto de corazón Verde, verde de esperanza, era grado una canción Ay, ole, 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 como mi huila no hay Ay, ole, 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 como mi huila no hay Folclórico resplandece, San Sebastián es plateño Bujante linda tesalia, un cofrecito de ensueño Ay, colesia, maravilla, matrimonio y tradición Nataga lleno de ancestros, de costumbres y de amor Al vecina manantial, del huila a la gran despensa Todo un cacao gigante, grande, grande, tierra buena Y girele desde el cielo, entre polines de trapiche Tan bello como el nevado, desde Etero el Dios me dice Obo la villa bonita, fuerte cauda tu represa Vale, por eso la abrazo, llanura que me embeleza Y aguara, flor de llanura De día rosales, campo alegre y cantar Ay, ole, 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 como mi huila no hay Ay, ole, 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 como mi huila no hay Mi vera deja ese Eustacio, su nombre es todo un honor Colombia linda, Colombia doblemente la mejor Para yo no quita firme, huilense como ninguno La belleza de mi techo me hace poner arrozudo La puerta abierta del huila, milla vieja y chatacoa De nevados, horizontes, Santa María señora Ay, ole, 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 como mi huila no hay Ay, ole, 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 como mi huila no hay Ay, por ahí pe del petróleo, la estrofa no me alcanzó Pa' cantarle la belleza de mi huila encantador Y no más llegar a Neiva, malborotame paisanos Que sirvan una mistela, buen, 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 asao Porque esto de ser huilense, sabía bizcocho de achira Somos buenos de los buenos, pa' que le duela la envidia Ay, ole, 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 como mi huila no hay Ay, ole, 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 como mi huila no hay